Continuamos las grabaciones en vivo, ahora al ritmo de cumbia señores Para todos ustedes, marca la viejo, dice Porque la cumbia se acaba A mover el bote, mamacita, mover el bote, chiquita A mover el bote, mamacita, mover el bote A mover el bote, mamacita, mover el bote, chiquita A mover el bote, mamacita, mover el bote Rima sin sabor La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy sabroso con su vestido rabón Se le mira muy bonito con su vestido rabón A mover el bote, mamacita, mover el bote, chiquita A mover el bote, mamacita, mover el bote A mover el bote, mamacita, mover el bote, chiquita A mover el bote, mamacita, mover el bote Rico, rico, rico Vamos a mover el bote mamacita, vamos a mover el bote chiquitita Vamos a mover el bote chiquitita, vamos a mover el bote chiquitita ¡Adiós!